Hola Betternautas, hoy les enseñaremos a usar y programar el despertador Luz Colors. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Betterwear. El día de hoy les traemos un pequeño producto. Este video de hecho es un video especial para mi sobrino que me pidió este producto que les vamos a mostrar. Entonces voy a hacerle un video para que aprenda a usarlo. Hola Didier, este video es especial para ti, así que disfrútalo mucho. Entonces, este producto es el Luz Despertador Colors. Este es un reloj que tiene colores, tiene la funcionalidad de ese reloj, alarma, mostrarnos la temperatura y también mostrarnos la fecha. Vamos a abrirlo y vamos a mostrarles cómo es y cómo funciona. Aquí lo tenemos, básicamente es un cubo, está un poco hueco. Tenemos la pantalla aquí donde vamos a tener todos los datos que requerimos. Y en la parte de aquí tenemos lo que es donde van las pilas y los botones para controlar y programar este producto. Voy a hacer una toma en primer plano para que ustedes vean cómo es y el material. Y bueno, este producto funciona con tres pilas triple A que no vienen incluidas. Entonces vamos a colocárselas y luego vamos a explicarles cómo funciona y cómo programarlo. Y bueno, como no sé si se logró escuchar, pero apenas le pusimos las pilas esto comenzó a sonar. Entonces, aquí ya tenemos la pantalla activada y entonces nuestros botones quedan debajo del reloj, haciendo que todas las caras alrededor de la pantalla sean planas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para ajustar la hora deben de estar estos dos botones parpadeando. Esto quiere decir que podemos ajustar la hora, puede ser de una a doce horas o de una a veinticuatro horas. En la parte de acá atrás tenemos varios botones importantes, no sé si se alcanza a ver. Tenemos en las dos esquinas dos botones que dicen tap, luego de este lado, del lado derecho, siguiente, dice un botón up, el siguiente dice down, el siguiente dice set y el siguiente dice all. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué botón es cuál para poder aprender a usar el reloj. Como pueden ver acá, aquí tenemos lo que es la bocina, que es lo que va a sonar y ahora lo que vamos a hacer es tratar de cambiar la hora. Aquí son las 11.49 de la noche, miren a qué hora estamos grabando. Entonces, para ajustar la hora lo que tenemos que hacer es presionar el botón que tenemos acá, que es el tercero de izquierda a derecha que dice set y como ven está parpadeando ya la hora. Entonces, lo único que tenemos que hacer es usar los botones up y down. Entonces, como aquí son las 11, yo le voy a poner down, que significa abajo, para que me cambie de 12 a 11. Ok, ya tenemos que son las 11 y ahora solo nos falta configurar el siguiente que son los minutos. Entonces, para eso vamos a volver a apretar el botón set y se va a cambiar a configurar los minutos que igual deben de estar parpadeando para poder configurarlo. Entonces, aquí son ya, a ver, vamos a ver otra vez la hora, las 11.51. Entonces, vamos a apretar igual el botón down para no darle toda la vuelta. Y lo vamos a dejar en 52. Entonces, para hacer el cambio lo que vamos a volver a apretar es set. Ahora nos va a tirar la configuración del año y igual lo vamos a cambiar. Estamos en 2021 y ahora vamos a apretar up para cambiarlo a 2021. 2020, 2021. Ok, entonces ahora vamos a volver a apretar set para cambiarnos de lugar. Ahora nos está marcando que está parpadeando lo que es la fecha. Entonces, primero tenemos el mes. Month es mes. Entonces, estamos en el mes 3, que es marzo. Vamos a darle up para ponerlo en 03. Ya está en 3. Y ahora vamos a volver a presionar set. Para que se cambie en lo que es los días. Estamos a 3 de marzo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a otra vez poner up para poner el 3 de marzo. 3. Y lo que vamos a volver a hacer, como ya se imaginarán, es volver a presionar set. Ok, entonces aquí ya tenemos configurada la hora y además tenemos configurada lo que es nuestra fecha. Bueno, y como pueden ver, aquí dice wet, que es wetnes day. Perdón por mi increíble inglés. ¿Qué significa miércoles en inglés? Entonces, cuando ustedes ya programen lo que es la fecha, automáticamente se les va a programar lo que es el día. Bueno, ¿qué pasa con la temperatura? Como ven, en la parte de acá tenemos una C, que quiere decir que está en grados Celsius. Pero también se puede configurar en grados Fahrenheit. Para esto, solamente tenemos que apretar el botón de Down. Y vamos a apretarlo para que se cambie a Fahrenheit. Es todo lo que tenemos que hacer. Como pueden ver, acá ya hay una F, que significa que está en grados Fahrenheit. Nosotros usamos los Celsius, así que lo voy a regresar. Y para regresarlo, simplemente tenemos que volver a apretar el botón que dice Down. Ok, bueno. Supongamos que a ustedes no les gusta el formato de 12 horas y les gusta el formato de 24 horas. Esto también se puede modificar y únicamente lo que tenemos que hacer es presionar el botón que dice Up y automáticamente se va a cambiar. Entonces vamos a apretarlo. Nosotros lo tenemos en 12 horas, pero si apretamos Up se va a cambiar a 24 horas. Y para regresarlo, basta igual con apretar el botón Up nuevamente y tendremos el formato de 12 horas. Y listo. Y bueno, ahora que ya tenemos todo esto programado, lo único que queda es programar nuestra alarma. Entonces para programarla, primero vamos a presionar Alt. Como pueden ver, los dos puntitos que teníamos acá parpadeando dejaron de parpadear. Eso quiere decir que ya estamos en la sección de alarma. Entonces vamos a apretar Set y van a empezar a parpadear lo que son las horas y vamos a programarlo o vamos a elegir nuestra hora con Up y Down, como hicimos con la hora, para seleccionar qué hora queremos que suene nuestra alarma. Para cambiar a los minutos, vamos a volver a presionar Set. Empezará a parpadear los minutos. Y lo mismo con los botones Up y Down. Vamos a seleccionar qué minuto queremos que suene. Nosotros vamos a poner las 12 con 5 para que suene cuando estemos grabando este video. Y bueno, para terminar, vamos a volver a presionar Set. Cuando presionamos Set se nos despliegan estos numeritos que funciona como una post alarma. Lo voy a programar. Voy a poner 0-1. Esto quiere decir un minuto. Y vamos a volver a apretar Set y ahora nos parpadea este 1. Este quiere decir que es el tono 1 y para elegir entre otros tonos, tenemos 8, vamos a presionar Up para escuchar las melodías. Esta es la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Y la verdad es que no me voy a quedar con esa porque las otras no me encantaron. Entonces para salir de aquí vamos a volver a presionar Set y ya tendríamos nuestra alarma programada. Pero como ven, nuestros puntitos siguen sin parpadear. Entonces vamos a volver a presionar Alt para que vuelvan a presionar y estemos en la configuración correcta de reloj. Ya se pasó. Entonces vamos a ponerle 12-10 para que vean ustedes que suena. Y bueno, hasta aquí ya tenemos pues abarcado varias cuestiones del reloj. Y solo nos quedaría activar la alarma. Una cosa es programar la alarma y la post alarma. Y otra cosa es activar la alarma. Bueno, entonces para activar su alarma lo que tienen que hacer es presionar Alt. Ya estamos otra vez en alarma y vamos a presionar el botón Up una vez. Como ven, acá ya tiene una campanita debajo de los dos puntos. Eso quiere decir que está activada. Si ustedes quieren desactivar la alarma basta con que presionen dos veces Up para que esta campanita se quite y se desactive la alarma. Lo voy a presionar, uno, dos, y ya se quitó. Entonces vamos a activarla. Y para salir del modo alarma vamos a presionar otra vez Alt y ya estaríamos en reloj normal. Ahora vamos a esperar a que suene para que ustedes puedan ver cómo funciona la alarma de este producto. Bueno, como ven ya está sonando nuestro reloj y lo único que tenemos que hacer para apagarlo es presionar cualquier botón. Ahí está. Yo presioné Up entonces ya se apagó. Para activar la post alarma debe de estar activada nuestra alarma y entonces lo que tenemos que hacer es apretar el botón Alt y apretar el botón Up. Cuando salgan estos simbolitos de Z arriba de los dos puntos quiere decir que nuestra post alarma ya está activada. Y lo único que tenemos que hacer para salir de allá es volver a apretar el botón Alt y listo. Y bueno, básicamente esto es toda la programación. Lo único que queda es la activación de las luces que es lo más importante. Entonces para eso necesitamos estos dos botoncitos que tenemos aquí que son el tap, los dos botones tap. Y lo único que va a suceder es que nosotros cuando lo asentemos, si nosotros lo presionamos de tal manera que los dos botones cuando nosotros presionemos el reloj se aplasten, se encenderá la luz. Esta luz solo dura encendida 5 segundos, entonces básicamente esa es la funcionalidad de las luces. Entonces vamos a intentarlo. Como ven está verde. Bueno, entonces cada vez que lo volvamos a presionar, cuando se apague, pues va a encender de un color diferente. Entonces vamos a esperar esos 5 segundos y lo vamos a volver a presionar para que ustedes chequen. Y como pueden ver, ya se apagó. Una vez que lo presionamos, ahorita prendió azul, antes prendió de color verde y va cambiando de colores. Pero en 5 segundos ya se vuelve a apagar. Y bueno, pues este es el Luz Despertador Colors. Este producto, pues mi sobrino lo adquirió de sus ahorros. Es un producto que le gustó mucho. Sin más, muchas gracias por ver el video. Les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan en todas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.